Cuando culmina el periodo vacacional en Iquique, muchas actividades que tuvieron como escenario el punto central de la calle Barrerano, llegan también a Ruterano. Cine a la Ile libre, teatro, exposiciones, música, encuentros culturales y artísticos, fueron algunas de las ofertas en este verano. Me parece espectacular, vienen muchos turistas, así que hay que potenciar la ciudad. Toda la actividad y el clima nos acompañan, así que creo que todo lo que se realice es en progreso de la ciudad de Iquique, que es hermosa y que yo amo, así que todo bien. Muy bueno, me parece precioso, está mejor que en otras ciudades, me fascinó, todo lo que hay y las actividades que hacen, maravilloso, contenta. ¿Usted dio la exposición de Picasso? Sí, maravillosa, muy buena. Manifestaciones culturales muy valoradas por la comunidad y por los visitantes. Lo que alcanzó a ver es que hartas ferias de antigüedad, gastronomía típica, bueno, hasta el museo de Picasso, o sea, con la obra de Picasso, pero más allá de eso es muy poco lo que he visto. Ha sido muy buena porque hay bastantes actividades culturales, ya sea en el hemiciclo del Tierra Municipal, en la misma Macea, ha sido muy buena la atracción para los turistas y para la gente de Iquique. Me he podido percatar, es de las actividades que se han desarrollado en la Plaza Prat, actividades culturales. También me parece que hubo una muestra gastronómica de los distintos países que tienen aquí pequeños grupos. Y me parece que hubo un pasacalle bien grande que hubo por la avenida Arturo Prat, llegando a donde se instala un escenario por donde está el Colegio Inglés. Próximamente eso es lo que yo he podido evidenciar y lo que está muy muy bueno, de hecho, todavía ahora está en realización lo que es el Festival de Iquique. En el tradicional paseo, sin embargo, hay entidades con actividades culturales permanentes durante el año. Durante el verano nosotros somos los encargados de mantener las exposiciones, los diferentes talleres que se producen acá durante todo el día y todos los días. Y también hemos sido auspiciadores de los eventos que han provocado algunos becarios nuestros de la municipalidad que vienen a entregar su retribución por la beca Sixto Rojas. Sin duda, la nota alta estuvo con la exposición Picasso, Amor y Deseo en la sala Coyahuasi. Muestra que por primera vez estuvo en Chile, en Valparaíso e Iquique solamente. La reacción del público es sumamente positiva. La gente se asombra de encontrarse una muestra como esta aquí en la ciudad. La verdad que se va sumamente agradecido de tener la posibilidad de poder visitarlo, sobre todo de forma gratuita. Pero ha sido muy positiva. Y la visita ha sido hasta ahora 7.600 personas. Una de las exposiciones más visitadas que ha tenido la sala durante toda su existencia. La muestra del arte de Picasso se mantendrá hasta el domingo 28 de febrero. Y en la continuidad del quehacer de la sala Coyahuasi, para el 9 de marzo está programada la exposición de murales textiles de la artista local Paola Moreira. ¡Gracias!